Para estas elecciones generales 2023, varios personajes reconocidos como presentadores televisivos, radiales, futbolistas, entre otros, estarán buscando una diputación o una alcaldía municipal. Esta vez hablaremos de los candidatos a un cargo público que son y fueron futbolistas en la Liga Nacional Guatemalteca. J.J. Paredes J.J. Paredes J.J. Paredes Por último, este fin de semana, Mario El Loco Rodríguez fue postulado para alcalde de la ciudad capital por el partido FCN Nación, agrupación política de los hermanos Samuel y Jimmy Morales. Mario Rodríguez fue futbolista de siete clubes de la Liga Nacional y dos de Estados Unidos. Actualmente es comentarista de fútbol y busca llegar al Palacio de la Loba en estos comicios de 2023. Es de mencionar que los exfutbolistas antes mencionados fueron parte de la Selección Nacional de Guatemala desde el 2000 al 2016, misma que nunca ha llegado a un Mundial.